En el Consejo, el PREP registró otra acta diferente. Quiere decir que hubo dos actas. La que registra el PREP y la copia que le entregaron a nuestros representantes. Cualquier periodista puede checar a detalle la diferencia. En una dice Escuela Primaria Benito Juárez y acá abajo dice Escuela Primaria Licenciado y abajo viene Benito Juárez. Llano Grande, que es el nombre de la comunidad, no tiene nada que ver con el acta. Son dos actas diferentes. Estas son parte de las irregularidades que hemos logrado detectar porque ustedes coincidirán conmigo, por lo menos algunos, de que nos estamos enfrentando a expertos, a profesionales del fraude. Para decirles que no bajemos la guardia, que continuemos en la lucha, que esto no ha terminado, que Andrés Manuel López Obrador no va a ser lo que hizo la candidata de Acción Nacional de rendirse antes de tiempo. Hay una parte que tenemos que complementar legalmente, que es la parte del recuento de los votos, aportar las pruebas y seguramente vendrá una segunda etapa donde impugnaremos con las pruebas que se están recabando a lo largo y ancho del país sobre los excesivos gastos de campaña del candidato del PRI y del Verde Ecologista. Decirles que al final de cuentas los medios de comunicación... No es la ley electoral, pareciera la ley de la selva, donde todo se permite, donde todo se vale. La compra de votos, la falsificación de actas, el acúmulo de irregularidades que nos van a dar la razón finalmente en este país. Si revisamos la Constitución, la Carta Magna en su artículo 99 y las leyes secundarias no permiten precisamente esas irregularidades graves en más del 15% de las casillas. Con ese acúmulo de irregularidades, por supuesto que está sustentada la petición de anular la elección y por supuesto que eso es lo que vamos a pedir en este país, la anulación de este proceso electoral. El diputado PRIista Enrique Benítez y otros rufianes del PRI han dicho que los votos nulos los favorecen. Entonces, ¿por qué el rufián PRIista de Rosauro Mesa vino aquí a la sede del Distrito 04 a presionar? A que no iban a permitir que se abrieran los paquetes electorales del Distrito 04. Cuando la ley es muy clara y no quieren abrir los 520 paquetes, solo quieren abrir 139. ¿A qué le temen? Si no quieren abrir los paquetes es que tienen miedo a que ahí salga todo el cochinero, toda la suciedad de este proceso electoral.